Aquí puedes afiliar, retirar o actualizar los datos de tus trabajadores. Recuerda que para hacer la afiliación de un trabajador necesitarás toda su información personal y laboral, así como la de su grupo familiar. Haz clic en Afiliación en el menú Trabajadores del Registro de Novedades y completa el formulario. Para ingresar la dirección haz clic en la lupa al lado del formulario. Luego haz clic en Continuar al paso 2 para que ingreses las personas a cargo del trabajador. Haz clic en el botón Ingresar personas a cargo, completa la información del miembro del grupo familiar y termina con el botón Aceptar. Repite el proceso hasta completar el grupo familiar del trabajador. Cuando termines aparecerá un mensaje que te confirmará que el ingreso de la novedad fue exitoso. Ten en cuenta que si este mensaje no aparece es porque el formulario está incompleto. Verifica la información e inténtalo nuevamente. ¿Sabes cuáles son los requisitos para que un empleado pueda recibir su subsidio familiar? Para retirar a un trabajador vea la opción Retiro en el menú Trabajadores del Registro de Novedades. Ingresa el tipo y número de documento, la fecha, el motivo del retiro y termina con el botón Aceptar. Por último puedes hacer la actualización de los datos de la residencia del trabajador. Ingresa el tipo y número de identificación y haz clic en Buscar. Luego modificas los datos que requieres cambiar. Finaliza con el botón Aceptar. Haz clic en cualquiera de las opciones disponibles y aprende a realizar otras modificaciones en nuestro servicio en línea Registro de Novedades.